Continuamos con la intervención de la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich Tupac. Buenas tardes ya a todos, a todas que nos acompañen, señor presidente de la República, señor premier, señor gobernador regional, alcaldes, alcaldesas, congresistas y sociedad civil que nos acompaña. Bueno, traigo el saludo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con nuestro compromiso con las mujeres por las grandes desigualdades que enfrentamos y también, por supuesto, con las poblaciones vulnerables como son las niñas, niños, adolescentes, personas adultas, mayores, con discapacidad, desplazadas y también con las familias que son atendidas desde nuestra dirección general de la familia y la comunidad. Quiero decirles que hemos estado el día de ayer con la PCM, con nuestro equipo técnico, señor presidente, que acá nos acompañan los profesionales que tenemos aquí en Cajamarca y vamos a dar respuesta al pedido de la alcaldesa Esperanza Marca de Niepos y decirles que tenemos la hoja técnica que hemos hecho y le reiteramos, como le hemos dicho el día de ayer, nuestro compromiso con las 16 organizaciones que tienen ustedes en San Miguel que quieren, ¿no es cierto?, que quieren acceder a los fondos, ministros del Ministerio de Agricultura, a los 30 millones, alcaldesa que el próximo año serán 50, que es el encargo, digamos, del presidente de la República. Este proceso lo está llevando a cabo en Midagri, pero nosotros estamos también al tanto y cerca para que se haga una realidad, digamos, de las organizaciones de mujeres para acceder a dichos fondos. Y luego, bueno, estos son como los más importantes, nosotros ya los hemos conversado con usted. Igual, decirle a la municipalidad de Cajamarca, al gerente Ricardo Azanguanche, que sí tenemos el compromiso y la preocupación de seguir trabajando de la mano para el mejoramiento de la casa hogar Niña de Belén. No somos una unidad ejecutora, pero, digamos, también creo que ustedes son un desafío y esperamos que en algún momento seamos una unidad ejecutora y podamos contribuir directamente, pero lo haremos, digamos, para mejorar el proyecto, llevar a cabo el sueño de ustedes del proyecto de construcción que está en camino y tenemos ya prevista una reunión para, en breve, en los próximos días. Estos son, digamos, quienes nos han, han estado trabajando con nosotros el día de ayer. Decirle al Consejo Regional de Cajamarca y al Consejo Provincial de Cajabamba, a la señora Olga Carranza y Alexandra Requejo, que sí, que tomamos todas las inquietudes y sugerencias, decirles que el Consejo de Ministros aprobó un crédito suplementario donde hay recursos para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Justicia, el SNEG, y porque para disminuir la violencia contra las mujeres necesitamos de la articulación con el Ministerio del Interior, la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y hay, digamos, y hemos aprobado recursos para fortalecer el sistema. Decirles que, como tenemos nosotros para la violencia, para prevenir la violencia en sus diversas modalidades, aquí en Cajamarca hemos recibido en lo que va del año 1.369 casos. Tenemos 120 profesionales en todo Cajamarca, en 16 centros de emergencia, estamos en todas las provincias, tenemos tres estrategias rurales, sin embargo, hemos tenido en lo que va del año tres feminicidios y dos tentativas de feminicidio. Seguimos preocupados, necesitamos el apoyo de los alcaldes, la alcaldesa, los congresistas, la sociedad civil, nosotros estamos haciendo de todo nuestra parte, estamos invirtiendo en combatir y disminuir la violencia en Cajamarca, cuatro millones 187 mil 164 soles. Esa es la inversión que estamos haciendo este año para ir junto de la mano y disminuir, digamos, las cifras que tenemos. Decirles que tenemos, en lo que da del año, hemos tenido 100 desaparecidas de niños, niños y adolescentes en Cajamarca. Este es otro problema que tenemos que articular. Pero decirles que hemos logrado, con el apoyo del Ministerio del Interior y la Policía, que aparezcan, y de la sociedad civil, pero nos faltan 34 niñas, niños y adolescentes que aparezcan en las próximas semanas. Y así que estamos también, digamos, coordinando con el Ministro del Interior y con las organizaciones para que esto sea una realidad. Nos hizo una mención la alcaldesa. Nosotras, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, damos las pensiones de orfandad por COVID-19 a todos aquellos niños y niñas que se han quedado en la orfandad. Este es un trámite. Entregamos en Cajamarca 333 pensiones. Seguro que hay niños y niñas con COVID que no tienen acceso, y eso ya depende de nosotros y de ustedes que nos están escuchando, para que hagan el trámite y el proceso. Entregamos 19 mil pensiones por orfandad en todo el país. Ustedes saben que hemos sido el país más golpeado en el planeta Tierra con casi 244 mil fallecidos. Y entonces también no tenemos el cálculo de, digamos, la cifra de cuántos niños y niñas nos han quedado en orfandad. Estamos en esas y también creando que no sea solamente el entregar la pensión, sino creando un programa que le dé seguimiento, no solamente con la pensión que damos, sino garantizar que estos niños y niñas en orfandad, incluyendo a los niños y niñas de las víctimas de feminicidio, que son 457, garanticemos que tengan las mejores oportunidades en los próximos años. Y cierro diciendo que también tenemos aquí en Cajamarca un centro de desarrollo integral de la familia Cedif, que tenemos hasta el momento 255 personas que venimos atendiendo, pero también quiero decirles y agradecerles porque este servicio también trabaja con voluntariado y tenemos 25 voluntarios, hombres y mujeres, en el servicio y esperamos crecer más y decirles que son ustedes un ejemplo aquí en Cajamarca con, digamos, esta disposición también al voluntariado. Por último, esperar, no es cierto, que en las elecciones del 2 de octubre, que van a elegirse en Cajamarca 851 autoridades y se va a aplicar la paridad y la alternancia haya más mujeres. Ahora tenemos solamente dos alcaldesas distritales y tenemos, bueno, una vicegobernadora, tenemos tres congresistas, pero esperamos que estas 851 autoridades que van a ser elegidas, que haya por lo menos algún porcentaje mayor, así que los llamo pues también a votar, a promocionar a las mujeres en sus organizaciones, en sus partidos, en las elecciones del 2 de octubre. Por último, decirles que nos reafirmamos, ¿no es cierto?, en que es importante seguir trabajando como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como lo explicaba el Ministro de Agricultura, estamos nosotras trabajando para establecer un sistema de cuidados, un sistema de cuidados también parte de hacer un sistema territorial. Luego, en otra oportunidad les explicaré qué es, pero son sistemas, digamos, para ayudarnos, ¿no es cierto?, fundamental a las mujeres cuidadoras que cuidan a los niños, niñas, personas de adultos mayores, también hay hombres, por supuesto, pero que tenga que partir desde el territorio, ¿no? Y también que estamos avanzando en la reestructuración del programa Aurora y esperamos que los servicios que dan nuestros profesionales, los 120 profesionales que tenemos aquí en Cajamarca, mejoren y que también van a mejorar también en la medida que contemos con la colaboración de ustedes, ¿no es cierto?, también con la vigilancia ciudadana, digamos, para mejorar nuestros modelos de atención y hasta acá. Y decirles a los alcaldes que por favor, antes que se vayan este año, acrediten sus demunas, nosotros vamos a poner un servicio para poderlo hacerlo rápidamente y dejen, digamos, como parte de su trabajo y de su legado, como autoridades, la acreditación de las demunas que casi todos lo tienen en Cajamarca. Muchas gracias.